Y hola chicos estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vengo a hablar de Wakanda Forever con spoilers, con muchos spoilers, si quieren evitarse los spoilers, ahora ya les digo mi opinión sin spoiler bien cortita. La película me gustó, me gustó muchísimo, la acción está bastante bien, los efectos especiales por momentos muy bien, por momentos medio medio, el desarrollo del personaje me gustó muchísimo, por lo menos en Yuri, en la mamá de ella y T'Challa me encantó, la verdad ese personaje lo amé con todo mi ser, está muy pero muy bueno y en general todos los personajes de apoyo me gustaron muchísimo, Namor para mí está excelente, excelente, me gustó muchísimo, lo único que sí se me hizo muy larga, sinceramente se me hizo larga la película, no sé si es por el ritmo o de por sí por la duración, aunque bueno hay otras películas que también son largas en el UCM como Endgame, que en ningún momento se me hizo larga la película, pero acá sí es verdad que en algunas escenas se me hacía un poco pesada o sentía que la estaban estirando demasiado en algunas escenas, pero bueno a partir de ahora opinión con spoilers. Cosas que me gustaron, un montón de cosas, primero la historia en sí me gusta, me gusta la posición que está tomando ahora Wakanda con el tema de abrir sus fronteras, de darse a conocer al mundo, me gusta muchísimo el rol que cumple la mamá de T'Challa, no me acuerdo el nombre, perdón, pero me encanta la función que cumple este personaje, cómo defiende a Wakanda, lo imponente que es y lo bien escrito que está para mí el personaje, a mí me gustó muchísimo y la actuación de ella es increíble, las actuaciones son muy buenas en todo momento, Yuri, otro personaje que me gustó, me encantó Yuri, me gustó el desarrollo que le dan, es un personaje que le persigue la tragedia, se le murió el hermano, se le murió la madre y tiene que cargar con todo ese peso y me gusta que sea un personaje conflictuado en todo momento, me gusta mucho, me gustó mucho el personaje de Yuri Posta, después tenemos a Iron Heard, Iron Heard también me gustó, tampoco es que me encantó, la hicieron, o sea, su inteligencia se fue al carajo, se fue al carajo, tiene 19 años y ya había creado el detector este de Vibranium, es una locura, pero me gustó, me gustó el personaje, me cayó bien, no está mal, los efectos especiales horribles, en ella son horribles, en alguna que otra escena están bien, pero en general son postas, son muy, o sea, la verdad, son, a mí no me gustan, son muy feos, pero en general el CGI, tocando ese tema, el CGI a mí me gustó, y Namor, perdón, en Baku, en Baku también, fue otro personaje que me encantó, y ahora sí, Namor, no, no, antes quiero, antes de hablar de Namor, quiero, antes que se me vaya y que me olvide de esto, quiero hablar, quiero hablar del regreso de Killmonger, porque regresa no como quería que regrese, sinceramente, porque me hubiera encantado, aunque hubiera sido un sinsentido, aunque no hubiera tenido sentido, muy del fondo de mi corazoncito me hubiera encantado que revivan a Killmonger, no iba a pasar y está bien que no haya pasado, pero me gustó, me gustó que otra vez esté de vuelta, me gustó, no importa cómo apareció, pero me encantó verlo otra vez en pantalla, y ahora sí, Namor, que Namor fue un personaje que me gustó mucho, me gustó Namor, me gustó de dónde viene, me gustó su origen, el actor no lo hizo nada mal, la verdad, el aspecto no está mal, tipo, ahora que lo veo en pantalla ya me gusta, sinceramente, todo lo que rodea a Namor es un muy buen antagonista, sí, siento que algunos diálogos puntuales los sentía como un poquito forzados o un poquito raros, pero en general me encantó Namor, el final, el final está épico, el final está épico, tenemos un hijo, un hijo que tiene T'Challa, no sé si eso lo van a usar para un futuro, es muy chiquito, igual como para usarlo, yo creo que, no sé, no sé por qué hicieron eso puntualmente, pero bueno, ya está, ya pasó, ya tenemos un hijo de T'Challa, y no sé qué van a hacer con él, pero no sé si esto va a tener peso en el UCM a futuro, no lo sé, eso sí, tenemos a Fontaine, creo que se llamaba, este personaje que está muy relacionado a los Thunderbolts, está bien, no me termina de agradar del todo, la verdad, el personaje, no termino de conectar del todo, pero fuera de eso, no hay muchas conexiones con otras películas, y está perfecto, la historia me encantó igual, pero bueno, también me hubiera gustado ese plus, y nada más, en general, a mí me gustó, y quiero cerrar con todo esto, diciendo que no es la gran historia, ¿sí? No es una locura, pero con el corazón que está hecha y cómo está hecha, a mí me gustó, me encantó, obviamente me gustó muchísimo, pero muchísimo más la primera película, a mí en lo personal, me gustó mucho más la primera película, pero, repito, no está nada mal, esa fue mi opinión, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye.